Música Muy buenas familia, hoy como habéis visto os traigo un tema diferente, no es tanto de sorprendación, ni de viajes ni nada, es sobre la lactosa. Me habéis preguntado mi opinión después del vídeo sobre el gluten y creo que tengo un vídeo muy antiguo sobre esto y tenemos que actualizarlo un poquito para deciros toda la evidencia que hay a día de hoy. Pues bueno, la lactosa yo no soy un amante totalmente de ella, sobre todo en el tema de la leche, no es que sea mi alimento preferido, la verdad. Sabemos que la mayoría de leches son leches de vaca, que son altas en contenido en lactosa y además tienen un tipo de caseína que no es que siente muy bien. La caseína derivada de la vaca sabemos que es proinflamatoria y que no sería la mejor opción digestivamente hablando. Y también su contenido en lactosa es mayor que la de cabra o que la de oveja, con lo cual yo prefiero estos otros dos tipos de bebidas, de leches. Y además tiene un tipo de caseína diferente que sienta mejor. Bueno, recordemos que la vaca es un animal bastante grande que se ha demostrado que acaba pasando ciertos tóxicos y ciertas sustancias a la leche en sí y la acabamos ingiriendo. Sabemos que tiene alto contenido de estrógenos por el tipo de alimentación que tiene, que puede haber leches mejores y leches peores. Pero las leches convencionales de vaca, pues sabemos que tienen un alto contenido de estrógenos y esto lo sabemos. También tiene gran cantidad de metales pesados, os dejo algunos papers muy interesantes, sobre todo hechos en Sudamérica y hechos en Europa, sobre cómo demuestran que tienen arsénico, plomo y cadmio algunas bebidas porque no deja estar en el subsuelo. La vaca al alimentarse en el subsuelo pues es lo que sucede. Y además pues hemos visto desgraciadamente que hay algún contenido de medicamentos. Es que esto es normal porque al final el animal tiene que tener medicamentos para que no se enferme, pero que pase a consumirlo. La persona pues ahí, claro, no es algo muy muy interesante. Y luego partiendo más de la lactosa, ya sabemos que el 20% de la población mundial tolera bien la lactosa. El otro 80% no lo tolera bien. Y por ejemplo, en españoles y europeos, menos en los países más nórdicos, tenemos una intolerancia a la lactosa que es normal que la tengamos. O sea, de pequeños tenemos un contenido de enzimas, la lactasa, mucho más elevado y la vamos perdiendo con la edad. Además nuestra microbiota se va desregulando, como ya sabéis en los vídeos que hemos hablado de probióticos, y al variar esa microbiota también favorece a que dijéramos peor la lactosa. Y cuando en las mujeres pues llegan a la menopausia, hay una bajada en pico de la lactasa, de la producción de lactasa de forma natural, con lo cual hay peor tolerancia a la lactosa. Que esto empieza desde la primera menstruación en la cual hay un pico de producción de lactasa y va bajando hasta esta menopausia que hay un pico también muy en bajada. Y en los hombres sucede completamente igual. A partir de los 25 años ya empieza a bajar notablemente esa tolerancia a la lactosa por una disminución de las enzimas de la lactasa. Entonces en adultos pues no sería muy interesante, y aunque hay mucha gente que aún sigue divulgando el consume leche de vaca porque si no los huesos te van... No, no señores, si los mayores papers en evidencia científica que hay, sobre todo en Estados Unidos, son unos grandísimos consumidores de leche, que lo consumen con galones ya directamente con botellas gigantes. Si habéis tocado un mayor consumo de leche, hay aún un mayor riesgo de osteoporosis. ¿Y por qué? Porque el cálcio no sirve de nada si no va acompañado de vitamina D. Y la vitamina D con la vitamina K. Para la fijación del calcio en la matriz ósea. Tomar calcio, de por sí, simplemente va a haber un exceso de calcio, que va a crear una calcificación o se va a excretar, nada más. Entonces tenemos que consumirlo con vitamina D. Con vitamina D se fijará ese calcio sin vitamina D. No se va a fijar ese calcio y no va a hacer la función de mejorar calidad ósea ni nada. Nada, no va a hacer nada de eso. Entonces, si queremos consumir un lácteo, oye, en vez de una leche de vaca, vamos a consumir mejor una leche de cabrado o leche de oveja. Pero es que si podemos elegir mejor unos yogures, mejor un queso, mejor un kéfir. ¿Por qué? Porque tiene mayor contenido en probióticos y estos probióticos van a ayudar a la asimilación, a la asimilación y a la digestión de la lactosa. Y va a hacer que, aunque tenga un pequeño efecto negativo, va a tener muchos efectos más positivos en los probióticos, sobre todo en el caso del kéfir, que es una bomba de probióticos. Y ahí va a aportar un beneficio y va a tolerarlo mejor y va a funcionar mejor. Y una manera muy sencilla de saber, si tienes intolerancia a la lactosa, que posiblemente lo tengas, si no eres descendiente de países nórdicos que tienen la mejor tolerancia por epigenética, es que tomes simplemente un vaso de leche de 250 mililitros, te miras el perímetro abdominal, te lo tomes el vaso, te esperes 10-15 minutos y te vuelvas a medir el perímetro abdominal. Ya verás cómo has aumentado de 2 a 3 centímetros, que es lo normal cuando tenemos una intolerancia. ¿Por qué? Porque esa intolerancia crea una pequeña intolerancia crea una hinchazón a nivel digestivo. Entonces, es normal. Y es que hay mucha evidencia de estos 80% de población mundial que cuando se consume un alto contenido de lactosa, vemos que aumentan IGS y IGA, que es una respuesta de nuestro sistema inmunológico. Entonces, tenemos que tener cuidado y a lo mejor no consumir tanto un alimento sin fermentar, como a lo mejor tirar más para un yogur, un kéfir o un queso y no tirar tanto para la leche, que la leche no es tan interesante, no es tan necesaria. ¿Vale? Nada, perdonadme la chapa, perdonadme la indignación. Quería tratar de este tema. Es un tema muy controvertido y que tendrá mucha discusión, pero bueno, la vida científica os voy a dejar abajo la que va a mandar. O sea, yo no, al final yo no digo nada, si no lo dicen los papers, la vida científica y mis formaciones, obviamente, y espero que os sea útil. ¿Vale, familia? Nada más, no me enrollo más. Dadle a me gusta, decirme si os ha sido útil y habéis aprendido algo, que eso sería el objetivo, dadme vuestro opinión también, que me gusta debatir con vosotros, obviamente, y nos vemos el próximo domingo, ¿vale, curcuminos? Un abrazo, hasta la próxima.